Movimiento Ciudadano interpondrá queja en contra del PRI en Puerto Vallarta por contratar un call center que informa a los ciudadanos de presuntos nexos con el narcotráfico del candidato a la alcaldía Ramón Guerrero alias el Mochilas, quien hizo un llamado al Instituto Electoral. Clemente Castañeda, coordinador de campaña de Alfaro, subrayó que pese a la inconformidad en los resolutivos del instituto, ellos harán su parte. ¡Gracias!